Con el fin de impulsar la electromovilidad en El Salvador, este viernes 27 de agosto, AES El Salvador y Texaco inauguraron la primera electrolinera del país en la estación de servicio La Esquina, ubicada en Zatatecla. Esto es un autoservicio y es muy sencillo, lo verán en la demostración, pero es simplemente venir, estacionar tu vehículo, abrir a donde normalmente ponemos gasolina, ahora sería donde se hace la carga, se conecta y el mismo vehículo te empieza a decir cuando se está cargando, al igual que un celular. Tú puedes decidir cuánto tiempo lo vas a cargar, ¿verdad? Y no es necesario que estés acá, este vehículo con una batería de 28 kWh y la potencia de 7.4 kWh que tiene el cargador, se puede cargar entre 3.5 a 4 horas, pero no hace falta estar todo ese tiempo, uno puede venir 20 minutos. En el evento de inauguración se destacó la importancia de esta innovadora forma de movilizarse. Estamos trayendo innovación a nuestras operaciones y también nos permitimos traer nuevas tecnologías al país y que permitan ese aceleramiento que dice nuestra misión. La inversión realizada para este proyecto también es una forma de apostarle a la tecnología sostenible en El Salvador, manifestaron los representantes de AES. En el 2020 adquirimos como AES El Salvador 7 vehículos eléctricos, 6 de los panelitos que ustedes están viendo ahí, los Nissan E9200 y este Hyundai Ioniq. Para este año hemos adquirido 8 furgonetas más que están en camino para un total a finales de este año de 15 vehículos. Adicionalmente a las 11 estaciones de carga adquiridas en 2020 estamos por comprar otras 8 más. Todo esto sumará cerca del 1.2 millones de dólares en inversión. Estos 5 que vamos a instalar acá serán en unos centros comerciales, hay unas instituciones privadas también, van a haber más electrolineras y si hablamos ya de la red de carga privada pues eso estaría diseminado en todo el país. Habrá una aplicación a donde pueden ver a dónde están ubicados, etc.